¿Cómo aconsejo o propongo a un paciente el hacerle la cirugía de artrodesis o fijación de tobillo? Siempre me pregunta por los beneficios reales de esta cirugía. También quiere saber cómo va a caminar después de ser operado, además de poder decidir entre si cirugía abierta o cirugía artroscópica. Con este vídeo voy a intentar aclararos todas estas dudas. La articulación del tobillo está formada por tres huesos, dos que vienen desde la pierna, la tibia y el perone, y uno que pertenece al pie, que es el astrágalo. Es la articulación que va a permitir al pie hacer puntillas y hacer talones, lo que llamamos flexoextensión de tobillo. Para esto, la superficie de contacto de estos huesos está tapizada por un tejido que llamamos cartílago articular. El cartílago es un tejido que cubre la superficie de los huesos, resistente al impacto, a la carga y a la fricción y que así permite el deslizamiento sin dolor de los huesos entre sí. El paciente que necesita una artrodesis normalmente es porque presenta un deterioro de este cartílago articular. ¿Cuáles son los motivos por los que se deteriora este cartílago articular provocando el dolor a la movilidad de la articulación? El primero y más frecuente es la artrosis. La artrosis que aparece como proceso de envejecimiento o sobreuso mecánico de la articulación. Esto hace que se desgaste el cartílago, al desgastarse el cartílago el hueso queda expuesto y así el roce de un hueso contra otro sin la protección del cartílago genera dolor. Secundariamente, este roce va creando también picos de hueso a los que llamamos osteofitos, los cuales irán limitando progresivamente la movilidad del tobillo al chocar unos contra otros. El segundo motivo es la enfermedad reumática. La enfermedad reumática que consiste en que los anticuerpos propios del paciente deterioran el cartílago articular. Otros motivos son la infección articular o la muerte de huesos de la articulación que es la que llamamos osteonecrosis. La técnica quirúrgica por cirugía abierta consiste en cortar el extremo final del perone para dejar expuesta la articulación entre la tibia y el astrágalo. Con un instrumental específico quitamos los restos de cartílago, refrescamos las dos carillas de los huesos que se enfrentan y los atornillamos con unos tornillos especiales que dirigimos con unas agujas que nos van a permitir ponerlos con precisión. Una vez estabilizados los dos huesos entre sí con los tornillos, aportamos algo de injerto de hueso para aumentar la superficie de contacto entre ellos y acabamos atornillando parte del peroné a modo de puente entre los dos huesos. Cerramos la herida y esperamos a que se consoliden los huesos haciendo un callo de unión entre tibia, peroné y astrágalo. La técnica quirúrgica artroscópica consiste en lo mismo que hemos mostrado en la cirugía abierta pero en vez de abrir entramos con una cámara a través de una incisión de un centímetro y unas fresas que nos permiten refrescar las superficies articulares para posteriormente poner los tornillos de la misma manera que hemos hecho en la cirugía abierta. Es una técnica menos agresiva pero tiene cierta dificultad técnica lo cual hace que en muchos casos no sea tan precisa como la cirugía abierta. Una vez entendida la técnica quirúrgica el paciente puede cuestionarse acerca del beneficio de una cirugía que consiste en inmovilizar el tobillo. Pues sí, es verdad que estamos quitando la movilidad a una articulación pero una movilidad que era dolorosa. De hecho normalmente la artrosis va generando una limitación progresiva de la movilidad. El paciente suele venir con muy poco rango de movilidad pero un rango muy doloroso. Así que inmovilizándolo estamos realmente anulando el dolor. Parece mentira pero el paciente después de la operación camina con mucha más naturalidad y es que de hecho existen unas articulaciones en la parte posterior del pie que dan cierto gesto de flexo extensión que permiten una vez aliviado del dolor como decimos anteriormente caminar mucho más cómodo y mucho más natural del paciente.